Si este video llega a 300 likes, le compro el pase Antes de que empiece el video usen el código de creador NAWIFNG en la tienda del Fortnite Para que lo salude en un próximo video Solo mandenme la foto en Instagram y yo en el próximo video lo saludo Y ahora si, le dejo con el video Estoy acá en mi cuarto Y lo que voy a hacer es comprar una máscara calavera a mi hermano Voy a estudiar ando despacio porque mi hermano está en el baño Acaba de ir encima de mi pieza a la puta madre Si estaba en su pieza iba a ser más fácil esto Pero tengo que apurarme amigo Le voy a arreglar una máscara calavera a Free Fire Y gente, esto no lo hago porque me sobra la plata ni nada Sino porque no juego más Free Fire y te voy a mandar el pedo Y es más, me compré el pase Y te da el tremendo pedón y juego ya Estoy todavía jugando Fortnite Y bueno gente, dejen su like Suscribanse al canal Activen la campanita que me lleva una banda Espero que se está escuchando bien amigo Espera, espera Gente, así que Dejen su like Sugeranse Siganme en Instagram No hago PNG Y sigan a mi hermano de YouTube también Que tiene un canal En la descripción se lo dejo Y ahora sí guacho Vamos a arreglarle la máscara calavera A ver qué onda guacho Ya, ya, ya Rápido, rápido Bueno gente Acá ya estamos en mi cuenta guacho Espero que me estén escuchando Lo más bien Tengo esta ropa porque no entras una banda mía Encima tengo 477 diamantes Porque le había regalado algo a mi amigo también Así que bueno Vamos a regalar rápido El regalo vamos a la tienda Uy, el lavarropa hijo de la mil Puta Bueno gente Vamos a ir rápido Esto que es amigo What the fuck Bueno, no sé qué será Pero bueno Vamos rápido, rápido Regalos Ahora habían sacado la máscara calavera Espero que no estoy trapando el micrófono guacho Vamos rápido Voy a hablar más fuerte ahora Porque por el lavarropa no se va a escuchar una poronga Así que Vamos ahí Vamos ahí Pumbi La concha Lavarropa Vamos a buscar Acá, acá, acá Miguelito gente Le sacamos captura Sacamos captura ¿Cómo era para sacar captura? Ah sí, sí, sí Esperen, esperen Compramos Mensaje, mensaje, mensaje Mensaje Vamos a ponerle Para Vos Hermanito Perfecto Perfecto Sacamos una captura También Ahí Cummix Compramos Enviar Ojo El descuento Perfecto Y listo gente Regalo enviado Ahora está Sobramos esto Y ahora vamos a esperar Hasta que venga guacho Ahora sí cambiamos de cámara Chao 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 Bueno gente Solo hay que esperar A que venga guacho Así que Perdonen Si está mal la cámara Posicionada Que no la puedo acomodar También Porque quiero que no se vea Voy a tirar un poco más Para atrás A ver si queda Ahí Perfecto Bueno gente Yo voy a estar acá En la cama Sentado Espero que venga para acá Y no me vaya para su pieza Igual si no le digo que venga Le voy a decir Que quiero grabar un video De Free Fire O algo así Y es que Abramos así Así le muestro la cámara A hacer nota que está acá Pero bueno Le digo que Saqué un video Tampoco Le va a quedar Toda la broma De igual el regalo Así que listo Y tomando un poco La cámara No se ve acá No se ve mucho No se ve no Migue 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 Te falta mucho Bueno Migue ¿Tienes jugado en Free Fight? ¿Sabes que quiero jugar, boludo? Pero no tengo el paseo de la elite. Tengo el paseo de la elite arriba, ¿o no? Ven todos acá, amigo. Vení, boludo. Ah, bueno. ¡Pero vení! Uy, sabía que los niños no había querido llegar con nada. Ey, what the fuck, amigo. ¿Qué? ¿Esto es cosa rosa? ¿Y cómo, Juan? ¿Qué es? Estaba saliendo un video, ¿no? Estoy grabando un video. Está matando. ¿Ese es cosa rosa? Bueno, es que quiero jugar, quiero grabar un video de Free con mi hermano, por eso. Mío, miro, 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 miro. Si, miro, machino. ¿Sabías que estaba grabando la pantalla también, no? No, no sabía. ¿Vamos a sacar todo eso? ¿Por qué miro? Te bajé a bronce, y te gasté todos los diamantes. Y todo el oro. ¿Y lo sabía? Si, si. Para, para. ¿Te vas a enojar o no? Nah, tira, tira. ¡Eh! Recibiste un regalo de nuevo. Para, 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 que les hago captura. Ahí. ¿Estás feliz? Si. Esa cara, yo pensé que me iba a reaccionar mejor. Boludo, no sé ni cómo estoy grabando a mío. Esa es la cara. Esperen que le voy a bajar un poco por la duda. Ahí, a ver si estoy grabando. Mira, así como que estás reaccionando. Así para la miniatura. No, no, pero tenés el celular. Mirá así, así, mirá. Así tipo, así, así. Para, para, no. Así. Así, pero más poquito más para acá. Para la miniatura, para la miniatura. Andamos un poquito más para acá. Mirá el celu y así. A ver, a ver, con esto hacemos la miniatura o con otra cosa. Así que, ahora, ¿qué pensás que es? Una caja. Una máscara. Acá dice. Para vos, hermanito. Abrilo. Ya, ahí, ahí. Gracias, compa. Solo se lo di porque en realidad no jugaba Free Fire. Entonces no necesitas este momento. Nada, tírate. Igual te lo voy a dar. ¿Está buena o no? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Con esta vas a llegar hoy, co? Sí. Bueno, gente. Vamos a mostrar la ropa de mi hermano. A ver. Ahora vamos a poner bien la cámara, ¿no? Porque ahora ya. Ya. Igual él la vio. Así que era la puta misma mierda. Lo puedo poner. Bien. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Vamos a preparar todo el setup. Vean. Vamos a poner todo esto acá. Ahí. Ahí. Así es como yo siempre grabo, casi creo. Así que listo, gente. Vamos a ver la ropa de mi hermano. Gente. Si este video llega a 300 likes, le compro el pase. Si llega a 300 likes, le compro el pase. ¿Sí o no? Sí. No. Vos decís. ¿Cuántos likes para que te compre el pase? 350 likes. 350 likes. Más que yo. Se le piró, se le piró. Yo no pensé que había sido un like tipo así. Se lo compró así o así, pero bueno. 350 likes. Yo pedí una banda. No sé si esto va a llegar. Estoy segurísimo que no va a llegar. Así que bueno. No importa. Vamos a poner esto un poquito más por acá. Ahí. Perfecto. No sé si nos van a estar viendo bien. Por eso. Bueno. Vamos a ver la ropa de mi hermano. A ver qué onda. Tiene el casco heroico del nazi. No se puede usar porque no está heroico. Ah. Así que le di una máscara y está bueno. Vamos a mostrar un poco ahí la ropa. Vamos a mostrar así a poco. Lo más importante, ¿no? Lo primero que aparezca porque es lo más bueno con a mí. Lo primero que aparezca. Y a ver si tiene coso. Tiene este nomás. Vamos a mostrar la colección. Quiero mostrar un poco así el video lo hago un poquito más largo, ¿no? No voy a llegar a 10 minutos. Así que bueno. Tampoco. Avatar. Caja botín. Perfecto. Mochila. Ojo que tiene buenas mochilitas. Ahí está la de dragón. ¿Cómo la consiguié esta? No lo quiero dar. No. No lo quiero dar. No lo quiero dar, compañero. No lo quiero dar. No lo quiero dar. No lo quiero. No lo quiero dar. No lo quiero dar. No lo quiero dar. Habla fuerte, habla fuerte porque no se escucha ahora. Tabla del sur. Arma. No lo quiero dar. Tiene las cosas más males pero el chabón llegó a heroico. O sea, juega muy bien. Juega muy camper. Súper, Natio. Cuatro veces. Creo que sí. A ver. A ver. A ver si llevo cuatro veces heroico, amigo. What the fuck? Una. Una. Dos. Dos. Por eso no lo viste y ciego. Tres. Tres. Creo que. Cuatro. Qué jodeme. Cuatro veces y llevo una sola, gente. Es porque no juego. Es porque no juego. Es porque no juego. Y cinco. Ah, tira. Pero bueno, gente. Voy a dejarlo hasta acá. Si quieren otro video. Acuérdense. 300 me gusta. Y le compro un pase elite. A este ratón que le encanta jugar Minecraft. Comer queso. Y jugar Spotify. Mentira. Vení por acá. Porque capaz ni siquiera todo. Así que bueno, gente. Voy a dejarlo hasta acá. Amiga. Terminar el video de vos. Decí. Bueno, gente. Dale like. Suscríbanse. Activa la campanita. Y... La campanita. Y... Síganlo en Instagram. A... 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 Sí. Y también síganlo a mí que tiene un canal de YouTube que se llama... Uniciones. Así que bueno, gente. Voy a dejarlo hasta acá. Y nos vemos en el próximo video o directo. Ah, no. Acuérdense. Que si este video te gustó, no te visita el próximo o otro. Y ahora sí. Lo voy a hacer en este video. Chau. Ya. Le pegó a veras. Regis. Chau. No. Gracias por ver el video